Gracias por seguir acogiendo nuestro llamado para suscribirte en la plataforma. En el día anterior a la grabación de este capítulo, se suscribieron 2,128 personas en el canal principal Impolíticamente Correcto con un servidor a Neody Santos. Recuerda, siempre lo digo, esto no se mantiene sobre la base de apoyo de políticos o empresarios, se mantiene en pie sobre la base de la economía de la atención. Cada vez que tú dedicas de tu muy valioso tiempo a nuestro trabajo, las plataformas a través de las cuales consumes nuestro contenido colocan comerciales y estos a su vez nos dejan caer una lisonja, una bicoca. También hay gente que hace aportes puntualmente a través de Paypal y a través de Patreon. Dejo los links en la descripción de cada video para el que gusta, entre y haga el donativo con lo que pueda, con lo que quiera. Y así sucesivamente vamos nadando de lunes a domingo. Gracias a toda la gente que aún no se ha suscrito. Lo digo de antemano porque sé que siendo habituales en algún punto lo harán, pero caramba, como que hoy y ahora es un buen momento para que tú lo hagas. Así que dale. Fue tendencia el tema de lo ocurrido lamentablemente con la madre del expresidente Leónel Fernández. Si se fijan, no fue un tema que nosotros tocamos porque en lo particular no nos agrada hacer contenido con cosas tan íntimas y tan privadas de las figuras públicas, así como el tema también incluso de las patologías. A veces por la inercia de lo mediático, o el peso más bien del tanto hablar, pues no queda más remedio. Pero quisimos respetar aquello, me comuniqué de manera privada puntualmente vía WhatsApp con Omar Fernández y hablamos escuetamente sobre ese tema. Pero ahora me veo obligado a hablar de este tópico y no a referirme directamente a la madre del expresidente Fernández, la fenecida ya, no, no, no. Sino a un tweet o un post que colgó en sus redes el dirigente del PLD, Marco Ferreras, miembro del comité central de ese partido. Fue un post que me dejó, señores, de una sola pieza. Porque en mi ingenuidad pensaba yo que el tema de lo que pasó con la madre del expresidente Fernández no tenía la más mínima necesidad de ser politizado. Pero Marco Ferreras, dirigente del comité central del partido de la liberación dominicana, no pudo resistir la tentación a eso mismo, politizar este tema. Este político, si cabe la palabra, dijo en su tweet que con una nota de prensa dando las condolencias era suficiente, era necesario que Danilo Medina, que Charlie Mariotti y que el mismo José Ramón Peralta no tenían la necesidad de tener que ir a hacer acto de presencia allí y que eso le dio ranking a Leónel Fernández. Miren, ¿saben qué? Yo también me voy a meter en el terreno político. No voy a resistir la tentación y voy a combatir ese planteamiento que hizo Marcos Ferreras desde la misma lógica de su axioma. Marcos, ¿sabes qué hubiese ocurrido si Danilo Medina, Charlie Mariotti o José Ramón Peralta no hubiesen ido a hacer acto de presencia? O si ningún miembro de ese partido que esté de ese nivel hacia arriba hubiese ido, ahí sí que hubiese pasado algo realmente lamentable para la ya muy lacerada imagen pública del partido de la liberación dominicana. Lo mejor que pudieron haber hecho esos elementos que tuviste allí y de los cuales te quejas de que fueron, fue eso, tenían que ir. Es más, diría yo que estaban obligados a ir porque de no cumplir con el protocolo de lo políticamente correcto, adivina qué, eso les hubiese pasado factura política. E incluso cuando tú te quejas de que la presencia de ellos no hizo más que darle ranking a Leonel es lo opuesto. Más ranking le hubiese dado a Leonel Fernández que ellos no hubiesen ido porque de haber hecho acto de ausencia y no de presencia, entonces la sociedad, el escrutinio público hubiese llegado a la inevitable conclusión de que el PLD aún no ha superado en términos emocionales, en términos de madurez, la salida del expresidente Leonel Fernández. Pero yendo, ¿no? Haciendo ese político acto de presencia es la imagen opuesta a eso la que se brinda, es decir, se se forja la percepción de que es una alta dirigencia, una alta jerarquía que ha manejado ya con madurez el tema de la división. Aunque en verdad quizás no lo sea, pero que vayan es un elemento que va en la dirección de disipar, contribuye a disipar la idea de que el PLD aún no ha superado la partida de Leonel Fernández. Como se deja ver, estas declaraciones del dirigente del Comité Central, Marco Ferrera, son desafortunadas, pero yo voy a tocar una fibra más sensible aún. Este joven, o este señor, no lo conozco, Marcos Ferrera se vende o se deja ver como una persona inmadura. Solamente cuando a él le toque vivir una experiencia similar que nos tocará a todos. En el ámbito de lo humano, no somos inmortales. Y aunque es lamentable, nos toca ser testigos de la partida de nuestros seres queridos. Pero también a esos seres, y esto es lo interesante, le tocará en algún punto ver nuestra partida. Solamente podrá comprender él, en el ámbito de lo humano, aquel espectáculo que está criticando. Cuando le ocurra a él como tal, y vea que algún elemento de la vida pública que él adversó no fue. Y usted puede estar seguro que ese mismo Marco Ferreras va a criticar en su foro interno que fulano, mengano y sutanejo que le hicieron oposición pública no estén en ese sepelio. Pero para que él comprenda eso, y para que capte y somatice la inmadurez que acaba de cometer, tendrá que vivirlo él también como lo está viviendo el expresidente Leónel Fernández. Ya que tienes tu empresa, te recomiendo que tengas a mano siempre la seguridad jurídica de la misma. Y te recomiendo CEPROJUR porque ellos tienen, digamos, no solo el experticio, sino que también tienen la fórmula para hacer que el servicio de consultoría e igualas corporativas del ámbito jurídico no sean una carga para el presupuesto de tu empresa. Llama a los teléfonos que ves o el contacto que ves en pantalla y si vas referido por impolíticamente correcto, tienes un 10% adicional de descuento al que ellos ya aplican a priori para hacer que sus servicios sean los más competitivos del mercado. Protege tus intereses. Protégete tú con CEPROJUR. El veterano comunicador Domingo Páez, que estuvo durante muchos años en la Z101, que hoy está en el rumbo de la mañana, antes estaba en el rumbo de la tarde, está trabajando en el conglomerado de RCC Media, acaba de revelar algo que toca la fibra de nuestros intereses en el tema de las aseguradoras de fondos de pensiones. Si ya en sí tenemos un debate público con el desembolso del 30% para los trabajadores, que he explicado en otros capítulos por qué ya entiendo que sí que es pertinente y por qué ya me parece no solo justo, sino que incluso es lo económicamente factible. Oigan la palabra, dije factible y no viable, porque dije en una ocasión, usted no hace un negocio para salir perdiendo. Usted hace un negocio, entra en sociedad para salir ganando cierto tipo de rentabilidad. Y ocurre, pasa, contesta y sucede, que cuando usted estudia a futuro qué es lo que va a recibir un trabajador pensionado, pues entonces se percata de que ese señor, ese individuo o esa señora hizo un negocio para perder. Y eso quebranta una de las normativas sagradas del mantra del capitalismo. Hacemos una sociedad, hacemos un negocio para ganar todos, aunque unos ganen más que otros, no importa, pero ganar todos. Eso no es lo que va a ocurrir a partir del año 2030, 2033, con este asunto de los fondos de pensiones. Pero, ¿y qué fue lo que dijo, destapó Domingo Paez? Miren, para que ustedes comiencen a recibir religiosa y cristianamente sus mensualidades en el esquema de retribución de los fondos de pensiones, usted tiene que tener un número de cuotas X, ¿no? Llegar a un número de débitos específicos, se me escapa ahora mismo de la memoria. El punto es que si usted no cumplía con esos débitos reglamentarios, a usted cuando llegase la edad del retiro, las administradoras de fondos de pensiones tenían que devolverle su dinero sí o sí, porque usted al no calificar para comenzar a recibir la pensión, esa aseguradora no tenía derecho a quedarse con su dinero, con el fruto de su trabajo durante tantos y arduos años de labor. Pero ocurre, y plantea Domingo Paez, que eso se modificó en la ley y que ya ese dinero a usted no se le va a devolver, sino que simplemente se le irá pagando mes a mes a razón de 10 mil pesos. Esto podría no parecer, digamos, algo alarmante, pero tenemos que tomar en cuenta que muchas de esas personas que no llegaron a cumplir con las cotizaciones o débitos reglamentarios, cuando se comienza ese proceso de pagarles ese dinero de 10 mil pesos mensuales, mucha de esa gente va a fallecer en el proceso. Y ya cuando se da eso, ahí viene otro proceso burocrático para que los familiares o herederos reclamen ese dinero. Y mientras se da ese aspecto burocrático, adivinen qué pasa. Ese capital acumulado sigue generando intereses. Y si usted me dijese por lo menos que los intereses que genera ese capital acumulado fuese a dar a esos herederos de alguna manera o al menos un porcentaje, uno diría, bueno, caramba, más o menos, pero no. Mientras dura ese proceso burocrático de reclamar ese dinero, que en muchos casos no es un frail catcher, eso cuarto tan parado ahí. Y los únicos que se están beneficiando de eso son los tajalanes que administran el esquema de las aseguradoras o administradoras de fondos de pensiones, que sería el término más adecuado. Las administradoras de fondos de pensiones. Pero, peor aún, ni siquiera se trata de la dirigencia media de ese esquema. Ese dinero va a parar directamente a los cabecillas, a quienes dirigen ese tipo de negocio, que ni siquiera negocio merece ser llamado. Porque también en un negocio, todas las partes que los componen tienen que salir ganando sí o sí. Pero aquí tampoco podemos decir eso. Por lo tanto, no podemos dejar pasar así de manera alegre. Y yo me hago eco de esto que plantea Domingo Páez, porque me parece preocupante. Es más, yo voy más lejos. Si usted sabe que una persona cuando comienza a cotizar, oiga bien, no va a terminar con los débitos reglamentarios porque comenzó a cotizar tarde, usted no puede darle el mismo tratamiento del esquema, porque usted sabe que esa persona ya de antemano, desde que se inscribió, no va a cumplir. Entonces, en esos casos, la normativa debería ser otra. No puede ser la misma, porque de seguir así, lo que se está viendo es que ya se está maquinando con premeditación y alevosía sacarle provecho a ese dinero. Pero señor, si usted sabe que él se inscribió y comenzó a cotizar a los, pongo usted, 40 años, y cuando cumpla 60, usted ya tiene el cálculo de que no le va a dar, ¿qué usted espera? ¿Usted va a esperar a que eso pase para...? No, 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 no. Ese tipo de huecos en el sistema hay que tratar de resolverlos. Hay que buscarle un bajadero. Digo yo resolver, digo yo buscarle un bajadero, porque ya hay quienes plantean que lo que se tiene que hacer es desmontar ese sistema por completo y comenzar algo nuevo desde cero. Y cada vez que nos encontramos con cosas como estas, como las que plantea Domingo Paez, créanme que eso es materia prima para todo aquel que entiende que hay que desmontar, destruir o dejar inoperante el actual sistema de las administradoras de fondos, de pensiones, que bien harían en allantar al menos a los trabajadores un 30, mucho, vamos a darle un 20, y vamos a salir de eso. Pero no se muestren de una manera tan apática e insensible a la problemática social que están viviendo cientos de miles de dominicanos. Ah, y otra cosa que hay que decir, si se da ese desembolso de ese 30%, los empresarios tienen que pensar también que ellos se van a beneficiar de eso porque se va a producir una reactivación de la economía. Piensen, porque la gente va a tener dinero en sus manos. La gente va a consumir durante, qué sé yo, seis, siete, un año quizás, y eso en sentido general impactará de forma positiva la macroeconomía. O sea, que yo lo veo como un asunto de ganar, ganar, y pudiese ser que la reticencia a desembolsar esos fondos, amén de que están en manos del gobierno, sea una reticencia o una negativa más psicológica que basada en la lógica económica. Gracias por ver el video.